Soy Carmen García Castrillón, soy la directora de la Residencia Castrillón en la que estamos en este momento y he abierto esta puerta para dar un mensaje de tranquilidad. Como bien sabéis y bien ha salido en la prensa, es un brote en una residencia como ha habido en tantas, pero sí es decir que es el primer brote que nosotros hemos tenido en toda la pandemia, no es un rebrote. Es la primera vez que hemos tenido casos en la Residencia Castrillón. El resumen de nuestra residencia a día de hoy es que de los casos que tenemos confinados aquí en la zona individual para esta enfermedad, están todos estables a la espera de que el Departamento de Salud vuelva a hacer pruebas PCR y a lo mejor alguno ya desaislarlo. Los que están en la zona limpia están controlados por el personal. No hay que olvidar que aquí teníamos 34 residentes y 34 trabajadores, con lo cual hemos podido ir haciendo equipos a pesar de las bajas. Que el personal son verdaderos héroes porque todo el mundo está haciendo de todo, porque nuestro principal objetivo son los residentes, por encima de nosotros, por encima de las familias, por encima de cualquier cosa es su seguridad y su bienestar dentro de la seguridad, que es muy importante. No solamente te protejo, sino que intento que estés bien dentro de tu confinamiento, que eso es una labor emocional muy importante. Y todo lo que sea a nivel de salud, irlo haciendo en función de las indicaciones que nos dan los expertos, que ahora, gracias a Dios, sí que los tenemos aquí. En marzo no, ahora sí.